Buenas, soy David Toledo, Secretario General de los Jóvenes Nacionalistas de Canarias. Me paso simplemente por aquí para dejarles mi último artículo de opinión. Arrecife, mi ciudad en el que como joven arrecifeño que soy, pues doy mi opinión sobre lo que creo que está ocurriendo en nuestra capital. Espero que les guste, pero sobre todo espero que se sientan identificados y que entre todos podamos ser partícipes del cambio que nuestra ciudad nos está reclamando. Un saludo.